Las infecciones respiratorias de la consulta han aumentado en forma considerable. El motivo son muy variadas. Tenemos causas que por lejos son virales, y dentro de esas virales hemos tenido varios casos de gripe, algunos de COVID, algunos de ciencicial respiratorio, que si bien es una patología muy del niño, pero también hemos tenido en adultos y otras virales. Y también hemos tenido enfermedades bacterianas, como puede ser neumonías o afecciones producidas por el neumococo. Que aprovecho de recordar que en el neumococo tenemos vacuna, que no es anual, sino que se pone una hora y hay distintos esquemas de vacunación, pero quiero decir que no es anual como la antigripal, pero hay un esquema de vacunación que es muy efectivo, que es para grupos de riesgo o para determinados grupos etarios, y que realmente es como que la población se desentiende del neumococo. Y es muy frecuente, lamentablemente. Es muy grave también. Sí, da cuadros que pueden ir desde cosas banales a en general cuadros graves, cuando nosotros ya los tenemos internados acá, son cuadros graves, meningitis o neumonías. Entonces, la verdad que, bueno, con respecto, como te decía, al cuadro de la consulta respiratoria, uno siempre hace hincapié en las medidas que tanto hicimos, digamos, de prevención con el COVID, porque todas se transmiten igual, ¿no? Se transmiten cuando hablamos, cuando estornudamos, en las gotitas de saliva, cuando emitimos y hablamos o tosemos. Entonces, es muy importante el lavado de manos, si yo estoy enfermo me tengo que quedar en casa, evitar las muchedumbres, y por supuesto que si estoy enfermo no voy a un lugar con gente porque voy a contagiar. Por supuesto que algunas contagiarán menos y otras más, ¿no? Me refiero a los distintos cuadros virales, pero en líneas generales todas se contagian igual. ¿Hay algún número de personas internadas? Bueno, en realidad hay muchos pacientes que están internados por cuadros respiratorios o lamentablemente, que también tenemos, ingresan por otra causa, por ejemplo, una fractura de cadera o una celulitis, y en el transcurso de su internación contraen la enfermedad. Bueno, uno como personal de salud está vacunado, pero hay muchos otros, como los acompañantes, los familiares, que lamentablemente sirven de diseminadores de enfermedades. Por eso que hacemos mucho hincapié en el lavado de manos, en que no haya mucha gente.